Ya vemos nosotros, compatriotas, algunos de los venezolanos que se fueron, se fueron a vivir o a probar oportunidades y vendieron todo. Hemos activado el plan de vuelta a la patria y los estamos trayendo en avión, en autobús. Por ahí aprobaron a una persona para que sea como una especie de policía de inmigración, un guatemalteco, no me acuerdo cómo se llama, una especie de inspector, fiscal, policía de la migración venezolana. Bueno, yo le invito, venga a Venezuela. Yo le voy a solicitar que me consiga 500 millones de dólares para traerme en el plan vuelta a la patria a todos los migrantes que se fueron de Venezuela que quieran regresar. Todos quieren regresar. Yo le voy a pedir el apoyo a la ONU, 500 millones de dólares a la ONU para pagar a los aviones, que cuesta plata, para alquilar una flota de aviones y traerme de Perú, se inscribieron, 5 mil venezolanos. Al día de hoy, necesitamos una flota de aviones para traérnoslo, no me los voy a traer a pie. Y así por el estilo de cada país, ¿verdad? 500 millones de dólares. Voy a la ONU a pedirlo como apoyo. Los recursos que tiene la ONU para apoyar a Venezuela para que los migrantes regresen, porque le hicieron una oferta falsa, una oferta falsa de que iban a tener negocios, de que le iban a dar trabajo fijo, casa, educación, salud. Engañaron y robaron a muchos. Engañaron a todos. Bueno, a esos venezolanos yo les digo bienvenido. Bienvenido, bienvenido a una patria que resistió. Bienvenido a una patria que los ama. Y cuando yo digo ha llegado la hora de la recuperación económica, es que ha llegado la hora de un nuevo tiempo económico que necesita de la unión de todos los venezolanos, del cumplimiento de la ley. Y de un optimismo que renueve la esperanza de manera permanente. Y del trabajo, del trabajo, del trabajo de la producción.